Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal chicos y chicas Para todos los que no me conocéis, yo soy Vanitan Si vosotros estáis concretamente con el sexto episodio de Theathraising 3 Un juego de zombies bastante divertido creado por Capcom Y bueno, voy a desactivar las redes o voy a intentar desactivarlas Habéis visto como acaba de explotar el pie, ¿no? No hay que hambre, vale, ya tiene que morir Ya no me queda nada de vida, vale, muerto Como veis, mil de experiencia Y os preguntaréis, ¿qué significa tener mil de experiencia? Pues significa que en vuestra barra, ahí arriba donde veis el nivel 8 Os irá aumentando y entonces os dará más fuerza y demás Vale, vamos a ver, respecto a esto, ya tenemos bebida recuperada Ya tenemos aquí el almazosierra Tenemos ahí uno arriba Este es de nada Voy a ver si Para que baje Si no, pues mira Paso de su cara Y directamente voy a desactivar El chino este Ah, va, va, activalo Tarda entre 3 y 4 segundos Para desactivarlo Perfecto, ya lo hemos desactivado No hemos perdido mucha vida Pero aún podemos morir O sea que muchísimo cuidado con esto Tenemos un zombie Antes de nada le voy a partir la cabeza Vengo aquí como algo Perfecto, me regenero toda la vida Cojo otra vez el deportivo Y nos vamos hacia la segunda red La cual, pues bueno, vamos a ver si no nos cuesta tanto desactivar Perfecto Vamos a ver por aquí donde está la segunda red Está a 281 metros concretamente Bastante cerca Bastante cerca A ver si nos aguanta el cólido Como puedo pasar Como puedo pasar Como puedo pasar Justamente para que salga todo bien No sé si por aquí voy a poder pasar No sé si por aquí voy a poder pasar Va a explotar 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 Me cago en la madre que te trajo Al mundo Vale, ya me estaba en la cara Joder, mi suerte Joder, mi suerte Justamente Ahora cuando menos lo necesito Mira, por aquí hay comida O mineral Muy bien Tenemos una manzana Con una manzana nos recuperaréis toda la vida Tijeras Ahí está Con la manzana nos hemos recuperado La vida entera Voy a intentar Voy a intentar hacer una cosa O Será porque directamente voy a llevar esta mierda Que nos permite Vale Pues sí, creo que sí que puedo No, no, no No, no No, no Y no, joder Que manco Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira, por aquí tengo un coche El cual Bueno, vamos a utilizar Para desactivar Pues Bueno Más que desactivar Para quemar los dos suministros Fuera 40 metros Para el objetivo Vamos a ver si podemos entrar por aquí por la izquierda Esta lleno de bomba Está lleno de bomba No te groan No te lo cuento No te lo cuento ril Está lleno de bomba Qué bajista Está lleno de bomba Queda muy poco tiempo de verdad, tenemos que apurarnos, darnos bastante prisa. Si es por aquí, si podemos pasar. Pues nada, ya tenemos comida. Vale, pues nada, vamos a entrar por aquí y vamos a ver lo que sucede. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué demonios? Estás en condiciones de levantarte. ¿Es super médico? Un emprendedor en estos tiempos. Espero que no venga. Cuesta encontrar buenos hígados. Un momento. Quédate ahí y espera tu turno. ¡Es mío! ¿Me oyes? ¿Has quitado todo esto a estas personas? No lo entiendes, ¿verdad chico? Si se desaprovechan las oportunidades, no hay beneficios. Simple, son las reglas. Vamos a tener que matar a este tío, por lo que estamos pudiendo comprobar. O sea que, vamos a ver como nos lo planteamos. La verdad que estoy bastante confundido. Como veis se transforman, entonces hemos de eliminar al verdadero. Y ya de por si nos queda bastante poca vida. Vale, pues nosotros estamos por aquí. Con lo cual, pues bueno. Antes de nada, voy a estar estirpando el hígado. Qué coño, tío. Vamos a comer raciones, vamos a hacer todo lo posible. Vale, mira. Mira lo que has hecho. Mejor que intentes detenerme. ¡Morilla, hombre! ¡Esto no está bien! ¡Morilla, hombre! ¡Morilla, hombre! ¡Morilla, hombre! ¡Morilla, hombre! Madre mía, como cuesta matar al Albert Real, eh. Te das cuenta de que ese y de que no es. Al final, se convierte en un asqueroso lío. Vamos a ver por aquí. Es que no sé si es este. Yo juraría que sí, pero... Resulto que no es. Cuéntame. No, no, no. Muchas gracias. Ja! Una de las cosas. Sí, no tiene cuidado. ¿Dónde está? Veo. Que baja. Veo. 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 Veo, veo. 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 Seguí. Veo. Veo. con él, se acabó finalmente lo hemos matado, Dios, después de 5 largos minutos intensos, angustiosos que te jodan a ti y a tus margens de beneficios que te jodan a ti y a tus margens de beneficios que te jodan a ti y a tus margens de beneficios no toquéis lo que es mío mío what the fuck tío la mazosierra vale, estamos ya a punto de romperlo voy a ver si esto lo puedo tirar un suministro de dos quemados, perfecto ya lo tenemos vamos a salir de aquí de este lugar tan aterrador pero antes de nada vamos a encontrar la salida que creo que es por aquí si no es a la izquierda o a la derecha tampoco, vale si, bueno, pone exit cierto es subimos por aquí salimos hacia el exterior a ver, vamos a entrar por aquí no sé de dónde me están disparando me gustaría de verdad pues nos vamos a abrir paso ya mismo chavales madre mía vale, vale vamos a volver al coche y bueno, yo creo que a ver si no mal recuerdo haberlo visto está por aquí tenemos que dejar el coche aquí subido dejamos aquí aparcado no y bueno, vamos a subir no por si fuera poco tío madre mía vale dos de dos suministros quemados estamos a punto de palmarla vamos a volver con nuestros compañeros no sé si hemos cumplido ya la parte que nos correspondía pero antes de nada raciones de comida que nos podamos recuperar la vida y bueno, vamos al encuentro con Anne y sus compañeros para que ellos vean que nosotros hemos cumplido con nuestra parte y en un próximo gameplay veremos cómo se desarrolla nos quedan cuatro días de restantes para la bomba como bien sabéis los informativos televisivos bueno, pues han ido comunicando de que iba a haber una bomba la cual pues aniquilaría a todos los zombies toda la plaga y claro a todos los sobrevivientes con lo cual tenemos que impedir justamente eso o menos o mejor dicho tenemos que impedir que bueno, pues que nos aniquilen arreglando lo que es el, no pues digamos así el avión y demás vamos a ver las escenas ¿eh? no soy un zombie todavía lo has hecho buen trabajo gracias oye, eh red y tú sois ya sabes eh, Annie acabo de recibir una señal de socorro de Ángel oh, has vuelto no es de extrañar red ¿qué ocurre? Ángel dice que hay una grabación digital de los ataques contra los civiles en la comisaría procede de las cámaras de seguridad podemos usarlas contra ellos cuando salgamos pero antes debemos llegar hasta Ángel sospecha que la han localizado puedo ir a la comisaría si solo es sacar esa información del ordenador ¿crees que puedes? sí no sé si os habéis fijado en el número que tiene en la nuca eh, nuestro compañero Nick Ramos tiene su historia y bueno, pues en otros gameplays para no retrasar o bueno, pues digamos para no hacerlo tan pesado os contaré de qué va porque la verdad que tiene su tela y aparte es bastante interesante y bueno, chavales vamos a dejar así este gameplay vamos a continuar en un próximo gameplay desarrollando la bueno, pues lo que tenemos que hacer tenemos que ir a la comisaría de policía vamos a ver lo que nos encontramos ahí aparte de zombies espero que nos encontremos información útil como nos han ido diciendo eh mientras que se iba desarrollando la conversación espero de verdad que os haya gustado este episodio la verdad, este juego está bastante emocionante no sé a vosotros pero a mí me tiene súper intrigado quedan justamente cuatro días para el final y queda muy poco para que acabemos el juego la verdad que bueno, pues o mejor dicho estamos en la mitad del videojuego bueno, pues un saludo para todos y todas nos vemos en el próximo gameplay gracias a todos de verdad muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima, chavales